Punto primero. Lectura y aprobación, en su caso, de los borradores de las actas de las sesiones anteriores. Hay dos actas para aprobar. La ordinaria del 23 de noviembre de 2023 y la ordinaria urgente de 1 de diciembre de 2023. Sobre el exacte, ¿sí ha alguna observación? Eduardo. Una cosa pequeña. En la del 1 de diciembre, en la página 4, solamente son dos cosas. Dice, ¿cómo ha cambiado Sisona? Es la de la extraordinaria. ¿Qué página has dicho? La 4, al principio. Dice, ¿cómo ha cambiado Sisona? Es cómo ha cambiado Més Sisona en estos tres años. ¿Vale? Y de ese mismo párrafo, en la tercera línea, con casi el mismo número de concejalías y su asesor. ¿Vale? Que lo me dió directamente a él. ¿Vale? Ya está. Esas dos costillas solo. ¿Ya estaría? Sí, sí, ya está. ¿Alguna intervención Més? ¿No? Pues pasemos a votar el acta. ¿Vots a favor? Nos queda aprobada por unanimidad. Las dos. Son dos actas. Sí, pero por separado… Bueno, si no hay observaciones, votamos cada acta, ¿vale? Hemos votado… Pues una de ya, una del 23 del 11 y otra del 1 del 12. Y ahora la de… Voté es la de diciembre. ¿Alguna intervención? No, ya la he hecho bien. Vale. Ya está. Bueno, pues la damos por aprobada también, ¿sí? Pues quedan aprobadas estos actes. Vale. Gracias. Gracias.